... Bueno, pues vamos a continuar hablando de cine y como tengo mucha curiosidad por saber los gustos de mi estupenda compañera te voy a hacer una pregunta, si has visto Los Tres Mosqueteros de Richard Lester... Hombre, por supuesto, una gran película, además hay tres cosas que me gustan especialmente de esa película Tres cosas que no son Los Tres Mosqueteros No, 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 te digo cuáles A ver Bueno, por supuesto, Richard Chamberlain, que está impresionante Y después, el vestuario El vestuario que ha sido diseñado por Yvonne Blake, de la cual la mostra programa una completísima exposición Todo lo sabe Un vestuario maravilloso Pero me has interrumpido, hay una tercera cosa que me encanta Perdón, perdón, a ver, la tercera La actriz que interpretaba a... ¿Cómo era? Espera, que lo tengo por ahí, ¿cómo se llamaba? Mi Lady de Winter Exactamente, bueno, pues tengo que decir que tenemos el privilegio de tener con nosotros esta noche al intérprete de esta y de otras muchísimas y muy grandes películas como el caso de Thomas Crown, Chinatown, Bonnie and Clyde, que gran película, o Network por la que consiguió el Oscar a la mejor actriz en 1977 Señoras y señores Con todos ustedes, Fiu Dunaway Fiu Dunaway Fiu Dunaway, muy bonito Sí, hola Valencia, estoy muy feliz de estar aquí en mi carrera, yo no estaba en Valencia antes y solo sé por las oranjas, todavía tienen maravillosas oranjas, pero sé muy bien de España y siempre ha sido uno de los países que me encanta el más, debido a la dulce de la gente y la alegría, y esta vez también todo el mundo ha sido muy, muy hermoso y estoy muy feliz de estar aquí. Creo que es muy importante lo que Mostra está haciendo y los otros festivales, los festivales del mundo, porque dieron una oportunidad a pequeños, independientes películas que son películas de arte, pero que también pueden tener un público, y es lo que mis películas en la primera parte de mi carrera hicieron en el sistema de estudio de Hollywood, y ahora es a través de los festivales como este que encontramos nuevos películas originales, así que siempre estoy muy feliz de apoyar los festivales y es un placer para mi ser invitado aquí a Mostra. Estoy muy emocionada de ver mi amigo Marlon, que estaba con nosotros por tanto tiempo y muy triste de perderlo, y el buen trabajo que ha sido hecho hasta ahora en el mundo del cine y del cine. Y espero continuar a trabajar más tiempo como una película ahora, y me aprecio que has honrado mi trabajo hasta ahora como actriz. Gracias. En inglesa. Es muy bonito. Bueno, en definitiva, no me ha dejado ningún momento para traducir, pero bueno, en definitiva, he estado muy contenta de estar en España, muy honrada porque la alcaldesa la haya invitado. Está siempre junto a estos festivales que ayudan a las producciones más difíciles de tener distribución. Está encantada del trato que le estamos dando hasta aquí, hasta por ahora. Sí. Va a venir conmigo a los toros, a lo mejor. Sí. Y a visitarla después. Miura, Miura. Miura. Los toros Miura, sí. Sí. Conozco. Definitiva. Una gran actriz que está con nosotros en Valencia. Gracias. Muchas gracias. Guau, qué mujer tan bella, tan elegante. Es cierto eso de que la clase se lleva por dentro, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que ha dicho es que este tipo de certámenes da cabida a pequeñas películas que, en el fondo, tienen su público, su interés y la capacidad de estar en certámenes como este. Y yo te quiero hacer una pregunta ahora de ti. Vamos a ver. Estoy temblando. ¿Alguna de tus películas favoritas? Una. Eso es imposible. Me considero un gran cinéfilo. Bueno, gran. Vamos a dejarle gran. Me considero cinéfilo y tengo muchas películas como favorita. Bueno, pues ahora, cualquiera de ellas, imagínatela sin escenario. Sin decorado, ¿no podrías? No, no la puedo imaginar. Es imposible. Es que, señores, el cine es como el teatro y la escenografía tiene un papel prioritario. Es el ingrediente fundamental que aporta a una película credibilidad o fantasía, según quiera enseñárnoslo el director. Bueno, pues en la comunidad valenciana hemos tenido y tenemos excelentes profesionales de la escenografía que, además, han trabajado con los mejores directores. Uno de ellos es Francisco Canet. Y para hablarnos de este gran escenógrafo, que mejor que otro escenógrafo valenciano, como Pepón Singler, premio a la mejor dirección artística en la última edición del Premis Tirant. Señoras y señores, Pepón Singler. Señoras y señores, Pepón Singler. ¿Papón Singler, de los últimos 60 años en concreto, sin nombrar a Francisco Canet o Paco Canet, como a él le gusta que le llamen, sería imposible? Él tiene títulos en su haber como Viridiana, Los últimos de Filipina, Bienvenido Mr. Marshall y una infinidad más que llenarían páginas de la historia del cine. Paco Canet es una persona que desde Valencia ha transmitido a España y ha llevado internacionalmente el cine valenciano. Mejor que yo, las imágenes que nos van a mostrar creo que pueden escenificarlo. Gracias. Comencé en el cine de la mano de un decorador valenciano que había trabajado para Cifesa y había hecho varias películas con Cifesa y que lo habían contratado los estudios CEA de Madrid para realizar los decorados de la primera película que se rodaba después del acontecimiento nacional que pasó, esto que se titulaba El huésped del sevillano. El director de los estudios, con el cual ya tenía yo alguna amistad, me dijo, hombre, a usted no le interesaría ser el director artístico de los estudios CEA para hacer las películas. Digo, pues hombre, sí, sí que me interesaría. Todo esto yo estuve desarrollándolo cerca de diez años. En Madrid nos reuníamos un grupo de técnicos valencianos todos y comentábamos pues lo que se hacía, que se hacía una vez. Se había hecho en la década de los 40 un cine muy bueno, cultural, histórico, basado en obras literarias muy buenas, pero no se hacía un cine cotidiano que reflejara el sentido humano, social de aquellos acontecimientos que pudieran interesar. Y en broma, en broma, hablando, hablando, dijimos, hombre, ¿por qué no formamos una productora nosotros? Pues sí, pues vamos a formarla. La película, pues, terminó bien. Por lo regular, con las películas pasa como con los pintores con un cuadro. Están pintando y están encima del cuadro. Pero para ver si los valores que están aplicando a ese cuadro son buenos, se separan dos o tres metros, ¿no? Y entonces vienes el cromatismo, tal. Y así nos pasaba a nosotros. Nosotros habíamos hecho una película muy buena, pero no nos habíamos dado cuenta. ¡Aleluya! 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 El primer contacto que yo tengo con Muñoz, este es el guión, léaselo usted y ya hablaremos de los decorados. Me leo el guión, me hago yo un bosquejo de lo que podían hacer aquellos decorados y le digo, don Luis, ya estoy yo dispuesto para tener una entrevista. Y le explico todo y le digo, pues mire, yo le haré unos proyectos y unas plantas. Y me dice, mire, Canet, a mí dibujitos, no dibujitos, no, plantas, plantas del decorado, para saber yo geográficamente cómo me tengo que mover. Buñuel quedó satisfecho de todos, de todos. A mí me propuso, me dijo, mire, esto dentro de unos meses voy a hacer yo otra película aquí. Esto quiere usted, si está libre Canet, ¿quiere usted hacérmelos decorados? Pues sí, señor, cómo no. Trabajar con Buñuel era un honor. Y esa película tardó diez años en rolarse. Para mí es una grandísima satisfacción que esto se me reconozca en una organización tan importante como es la Mostra de Valencia, lo agradezco infinito de todo corazón, como, en fin, y mucho más porque veo que los valencianos se acuerdan de sus paisanos, ¿no? Y no sé qué, vamos, me encuentro así como un poco aturdido, un poco aturdido porque son cosas que no las esperas. Y cuando se te presentan, pues, te llena de satisfacción, te aturde, ¿eh? Y al final, pues, casi te dan ganas de llorar.